En Quito, primera ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad, nos ha tomado varias décadas recuperar el patrimonio que estaba seriamente dañado por su mal uso y por factores naturales. Este patrimonio, construido en cientos de años de historia y que hoy podemos descubrir, disfrutar, heredar a nuestros hijos, debe ser protegido. Cuidarlo es tarea de todos. Porque el Quito que queremos es el Quito que hacemos. ¡Vivamos nuestro patrimonio!